Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos estáis viendo. Como veis, seguimos haciendo vídeos de contenido educativo para compartir con todos vosotros y vosotras algo sobre la inteligencia emocional en estos tiempos de confinamiento, pero que no solamente nos va a servir para ahora, sino para después también, porque son reflexiones que nos van a ayudar a vivir estos tiempos y también adaptarnos a los que vengan. En esta ocasión, buenas tardes, Juan Carlos Pérez González. Hola, buenas tardes, Leticia. ¿Cómo estás? Mira, me agradecida de que haya aceptado mi invitación porque él va a ser hoy quien comparta conmigo este espacio, un espacio donde, bueno, a través de las redes sociales, de forma virtual, podemos compartir con personas de cualquier parte del mundo. Él está en su casa en Madrid, yo estoy en la mía en Pamplona y bueno, pues simplemente es una conversación entre amigos. Vamos a reflexionar juntos, vamos a conversar sobre inteligencia emocional en tiempos de confinamiento, pero antes de dar la palabra, quiero un poco situaros quién es Juan Carlos Pérez, ¿no? Bueno, algunos ya le conoceréis, pero bueno, él es quien hizo el frólogo de mi libro, quien le dio, digamos, para mí el visto bueno, ese ok, una persona para mí de referencia, un gran investigador de la inteligencia emocional de nuestro país, él es doctor en educación y creo que es una persona que investiga, genera evidencia científica, nos va aportando datos y a las personas que estamos un poco más abajo, que hacemos otro tipo de labor, nos van aportando esas investigaciones, esas evidencias científicas para que sigamos respaldando nuestro trabajo con el trabajo que hacen ellos. Un trabajo más de investigación, pero muy, muy, muy valioso para mí, Juan Carlos, tu trabajo es realmente importantísimo, por eso te presento como un investigador de la inteligencia emocional, porque eres alguien que haces un trabajo muy silencioso, muy para adentro, muy de investigación, de documentarte, es una labor que quizás no todas las personas tenemos la capacidad de hacer y el trabajo que vosotros hacéis hace que nuestro cobre sentido, para que nuestras familias también tengan la confianza en la documentación que les aportamos, las pautas que les vamos sugeriendo y demás. Entonces, como investigador de la inteligencia emocional en estos tiempos de confinamiento, tenemos muchas familias viviendo más que nunca una convivencia familiar, bueno, de todo tipo, ¿qué les puede aportar la inteligencia emocional en estos tiempos? Bueno, sobre todo a quien más le va a aportar es a quien le ha trabajado previamente, claro, porque esto, alguna vez lo hemos comentado, esto es como hacer amigos, uno no tiene que empezar a hacer amigos cuando ya está en un socavón o en un momento de una encrucijada difícil o de necesidad de apoyo social, en ese momento es cuando tiene que beneficiarse de que ya antes se ha hecho amigos o tiene redes sociales de apoyo y puede tirar de esas redes, hablar con amigos, con familiares con los que tenga buenas relaciones, pues la competencia emocional o la inteligencia emocional en definitiva es igual. Si ya lo has trabajado antes, en un momento como el de ahora, que es bastante exigente emocional y socialmente porque estamos todos en familia, que en principio debería ser un contexto adecuado y propicio para que todos estemos cómodos, pero al final estamos por obligación 24 horas, siete días a la semana, entonces casi no hay tiempo para que cada uno tenga su propio espacio independiente o al menos no como durante los días o las semanas previas al confinamiento donde cada uno tiene estructurado su día, sus labores, su trabajo, su espacio de reflexión, de lectura, de intimidad, ahora está todo un poco entremezclado, es difícil mantener las mismas rutinas y eso puede generar estrés de algún tipo, a uno les puede generar el estrés más hacia moverle hacia emociones como la ansiedad, a otras personas les puede mover ese estrés, esa presión que están notando, les puede llevar a situaciones de indefensión, de enfados repentinos, de irritabilidad, a otras personas les puede poner tristes porque a lo mejor tampoco la compañía que tengan en la familia pues quizás les esté favoreciendo estos días de confinamiento, con lo cual hay un poco de todo, nosotros hace un par de semanas, bueno hace semana y media en el laboratorio hicimos una pequeña encuesta breve con unas 300 personas que han participado, que no está ya nada mal, en las redes sociales, en Twitter, preguntando básicamente cómo se sienten las personas, cómo se siente la gente desde que está en confinamiento, si se sienten más de una manera o de otra y preguntamos básicamente cuatro opciones, si se sentían más ansiosos o preocupados, si se sentían más tristes, si se sentían más enfadados o curiosos, ¿no? o si se sentían más tranquilos y confiados y bueno hemos visto que curiosamente ha ganado después de terminar la encuesta el sentirse más tranquilo y confiado pero esto apenas llega a un treinta y poco por ciento de la población con lo cual eso significa que el otro 66% de la población no se siente para nada tranquilo ni confiado, sino se siente desde el confinamiento bastante más ansioso o bastante más triste o bastante más enfadado, así que realmente esto nos está afectando al estado de ánimo, es obvio, es elemental. También dependerá de cuándo se hizo la encuesta, ¿no? porque como que el estado de ánimo también va cambiando como por días, ¿no? Sí, claro, se puede ver afectado por las noticias también, claro. Claro. Juan Carlos, llevamos ya como unos treinta años que, bueno, celebrando treinta años de inteligencia emocional en el mundo porque empezó un poco en Estados Unidos con las primeras investigaciones científicas y luego pues aquí en España pues íbamos investigando también muchísimos años y como país hemos aportado mucho a la inteligencia emocional. Esto quizás no todo el mundo lo sabe, pero claro, treinta años de inteligencia emocional pero que quizás solo en los últimos años le hayamos dado una cierta importancia como sociedad y todavía muchos gobiernos no estén dándole la importancia que tiene pues quizás hace que en momentos como estos de crisis quizás veamos esa carencia, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? Quien ya tiene trabajada o está en ello o es sensible a esta realidad, está concienciado pues ya dispone de algunos recursos o quizás los está descubriendo en esta pandemia, ¿no? Yo no sabía que tenía tanta paciencia, yo no sabía que tenía, no sé, tanta capacidad para adaptarme y demás. Bueno, ahora quizás es un momento de reflexionar y decir, bueno, cuando termine esta crisis quizás podemos hacer, no sé, una reflexión y decir, hay que darle un lugar a la inteligencia emocional, el lugar que no le hemos dado hasta el momento porque no sabemos en qué otro momento nos podemos encontrar con una situación que nos obliga a adaptarnos como lo hemos hecho en este momento, ¿no? Entonces igual hay que hacer esta reflexión, la lanzan un poco en general a otros profesionales, ¿no? Yo creo que sí, que sería conveniente plantearse qué herramientas, en este caso hablamos de herramientas psicológicas o psicosociales, nos pueden dar mayor ventaja para adaptarnos a situaciones complejas e imprevistas como esta, que es bastante seria, o sea, no hablamos de tres días encerrados en casa ni una semana, llevamos ya en algunos lugares de España como en Madrid más de un mes, o sea, más de un mes metidos ante cuatro paredes y bueno, si tienes la suerte de tener una casa amplia con jardín, pues bueno, pues mira, todavía es bastante cómodo, pero quien está en un piso con dos, tres, cuatro niños de 80, 90 metros cuadrados, ya ahí el desafío es verdaderamente serio, o sea, tengo amigos con los que hablaba, no hacía mucho, me decías que cuando sale un poco de sol sacamos la cabeza por la ventana, claro, porque si viven en un piso pequeñito y no hay espacio, cuando sale el sol te da un poco de vida, te ayuda a cambiar el estado de ánimo y tienes que sacar la cabeza por la ventana. Eso, hacerlo dos, tres días, bueno, pues puede ser tolerable, pero hacerlo durante un mes sin tener otra alternativa para salir de tu casa que sacar un poco la cabeza es realmente un desafío muy duro y hay personas que lo están pasando muy mal y esto obviamente afecta a las relaciones, luego cada niño, cada pareja es de una manera, le ha pillado a cada pareja o cada familia en un proceso vital determinado, en algunos casos a lo mejor parejas que estaban en un proceso incluso de separación o de poder resolver conflictos y de repente se tienen que encontrar con un mes entero ahí encerrados en casa, o sea que esto está planteando desafíos muy duros y yo creo que es importante que cada uno nos planteemos qué tipo de herramientas nos pueden ayudar a adaptarnos mejor. Desde luego la actitud con fe es importante, pero esa actitud también deviene derivada de cuál es tu competencia emocional para básicamente tomar conciencia del estado emocional, comprender el estado emocional tuyo, cómo puede variar, cómo puedes influir en el otro y también cómo tratar de regularlo, de controlar para que no seas tú una víctima o digamos una consecuencia del estado emocional. Si tú no quieres que el estado emocional se convierta en tu amo porque al final las emociones que tenemos son siempre las que tienen mayor poder sobre nuestras vidas, pero si somos conscientes de cuáles son podemos antes intervenir para que esas emociones no acaben controlando lo que sentimos durante el día, pero es difícil y a unas personas les costará más que a otras. Es un desafío, está claro, a mí me viene a la mente esos países que acostumbran a vivir con terremotos y que tienen ya como digamos una conciencia como sociedad y hacen también a veces hacen como ensayos, entonces suena la alarma y todos los niños ya saben que se tienen que poner a lo mejor debajo de la mesa o tienen ya preparados algunos sótanos o unos espacios para que si viene en algún momento un terremoto pues la sociedad esté lo más protegida posible. Entonces cuando tú vives ya alertancia, digamos de continuo y ya tienen como preparadas... Tienen alguna preparación, algún hábito, algún plan de acto. Eso es, es como bueno pues si en algún momento viene digamos un terremoto pues bueno todos ya conocemos esa amenaza y nos vamos a proteger de la siguiente manera ¿no? Bueno pues un poco siguiendo esta idea, es algo así, el virus ahora es una amenaza pero bueno pueden venir otras amenazas ¿no? Según que familias la amenaza puede ser el paro ¿no? La pérdida de seguridad... Bueno también claro por supuesto, en ese tema no hemos entrado todavía, no hemos entrado... Las consecuencias ¿no? Hay que ser dramático en muchas familias la preocupación añadida de no poder seguir con su... con asegurar sus ingresos regulares. Entonces obviamente esto puede ser mucho más grave que simplemente verte encerrado en casa y esperar que pase el tiempo para salir o para recuperar tus actividades cotidianas. Las personas que además se tienen que estar preocupando de sus ingresos por esta situación tan dramática obviamente tienen un desafío enorme, muy difícil. Sí, una cosa es cómo llevas al confinamiento, otra cosa es la crisis que nos ha confinado ¿no? En este caso y luego las consecuencias del confinamiento o de la crisis, cada uno le afectará más o menos una cosa u otra ¿no? La cuestión es que nosotros ahora mismo estamos enfrentándonos a una crisis bueno que a lo mejor la habremos visto en alguna película y dice una ciencia ficción ¿no? Pero la realidad es que a partir de ahora como la sociedad ha cambiado y cuando volvamos a la normalidad nos daremos cuenta de que nada es como lo dejamos ¿no? Nos vamos a encontrar un mundo distinto y una sociedad distinta y vamos a ser distintos. Habrá que bueno seguir un poco como aprendiendo a adaptarse a esa nueva realidad y para esto también necesitamos tener una preparación ¿no? Igual que quien vive en un país donde puede aparecer un terremoto en cualquier momento de forma ¿no? imprevista, pues también tendremos que tener como esa preparación ¿no? Si en alguna ocasión nos toca enfrentarnos a nuevas crisis, pequeñas, grandes, las que sean ¿no? Con la inteligencia emocional ¿cómo nos podemos preparar ¿no? Para sobrellevar lo mejor posible lo que pueda venir ¿no? El vivir también un poco precavidos ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso puede ser una lección que todos deberíamos sacar de esta experiencia que siempre da igual cuál sea nuestro nivel de competencia emocional siempre es mejorable. Siempre. Y siempre es conveniente que identifiquemos cuáles son las aristas, los espacios en los cuales nos conviene a cada uno de nosotros mejorar. Yo a lo mejor puedo tener facilidad para gestionar la tristeza o la ansiedad pero a lo mejor el enfado con determinadas personas en determinados contextos me cuesta. Entonces ahí es donde yo debo identificar cuál es mi debilidad, dónde debería trabajar. A otras personas les puede pasar lo contrario con otras emociones distintas o en otros contextos. Entonces, cada uno deberíamos aprovechar esta situación también para intentar darnos cuenta de qué herramientas de la inteligencia emocional, de la competencia emocional tenemos medio bien desarrolladas y las hemos sabido aplicar en casa en este confinamiento y cuáles otras son mejorables y deberíamos trabajar más adelante. Además, como bien has dicho, cuando salgamos de aquí saldremos y espero que más pronto que tarde recuperemos la interacción cara a cara, face to face, pero a lo mejor vamos a tardar mucho en tocarnos, en acercarnos, en dar un abrazo, en dar un saludo, en simplemente chocar palmas con alguien. Entonces, eso va a requerir otra manera de mostrar afecto, demostrar cercanía, que hasta ahora no hemos entrenado y que también la expresividad emocional va a ser afectada por todo esto al menos durante un tiempo, seguro. Juan Carlos, te están escuchando familias que tienen interés en todos estos temas que estamos hablando, pero a lo mejor alguna dice, bueno, pero competencia emocional, ¿eso qué es? ¿Se enseña en la escuela? ¿Dónde se puede aprender? ¿Yo tengo competencias emocionales y no las estoy sabiendo reconocer? O sea, realmente un concepto tan básico en el que estamos hablando, hay personas que, aunque hayan leído sobre ello, no están a lo mejor siendo capaces de adaptar ese conocimiento que ya tienen, que ya disponen, en una situación como esta. Entonces, igual también conviene aclarar, cuando hablamos de familias emocionalmente competentes, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando y cómo adaptarlo en el confinamiento? ¿Qué hace que tu familia sea emocionalmente competente en el confinamiento? Claro, pues podemos decir que ser emocionalmente competente supone básicamente ser consciente de qué emociones estamos sintiendo, de qué estado emocional tenemos en cada momento, qué estado emocional tienen las personas a las que apreciamos y que tenemos a nuestro alrededor, saber, saber, darnos cuenta de qué emociones tenemos y qué emociones tienen los demás, ser consciente. Y luego la otra gran área de la competencia emocional es regular, variar, intervenir en ese estado emocional, sea nuestro o sea de los demás. O sea que básicamente es ser consciente de qué emociones tenemos y tienen los demás y tener facilidad o arrojo para poder regular, variar la duración, la frecuencia, la intensidad e incluso la dirección de nuestro estado emocional. O sea, darnos cuenta por la mañana que si estoy irritable, realmente lo primero es ser consciente de esa irritabilidad. Y lo segundo que es el paso fundamental para intervenir en mi comportamiento es qué hago y cómo hago para que esa irritabilidad se reduzca y no acabe afectando a mi relación con mi esposa, con mi hija, con mi hijo, con el abuelo o el tío o la prima al que llamo por teléfono o que me llama y yo le atiendo o no le atiendo o cómo le atiendo, de qué manera le atiendo o si me acuerdo de llamar a uno o a otro o si tengo ganas de llamar a uno o a otro o si soy consciente de lo importante que es darme cuenta de que tengo que llamar a alguien para ayudarle a mejorar su estado de ánimo, ser consciente de esto también, de mi influencia emocional en los demás. O sea, ahora en este momento de estar encerrado es cuando realmente hay que plantearse a quién es importante llamar y cuándo hay que llamar. Porque hay personas que tienen más y otras menos necesidades de hablar por teléfono con sus familiares y allegados. Y esto irá mejor la relación e irá mejor también el confinamiento si sabemos mantener también buenas relaciones por teléfono o por videoconferencia como estamos haciendo ahora, ¿no? Porque por suerte, por suerte, después de todo tenemos que estar, no sé, agradecidos casi con que esta situación tan dramática ha llegado en un momento en el que tenemos estos medios enormes. Sí, sin duda, sin duda. Ha llegado en el mejor momento tecnológico en el que podía llegar. Sin duda. En el momento en el que casi no se nota, entre comillas, que estamos aislados. Porque realmente estamos aislados físicamente. Pero estamos conectados. Sí, yo estoy pensando, Juan Carlos, que al principio del confinamiento hubo mucha información un poco dirigida a todo lo que podemos hacer para llevar al confinamiento lo mejor posible. Y las propuestas realmente son interesantes y, bueno, al fin y al cabo, muchas tienen que ver con hábitos saludables que ya podíamos estar practicando antes del confinamiento, ¿no? Pues que sigue una rutina, cuida unos horarios, cuida la alimentación, intenta descansar, bueno, pues un poco todo esto y además a poder ser ser flexible, ¿no? Sí. Y todo esto realmente, si tú lo llevas a cabo, te va a beneficiar seguro. Pero aquí la inteligencia emocional también tiene algo que decir y es que hay personas que no encontraban ánimo para ponerse a hacer deporte, ejercicio o para ponerse a leer porque realmente la preocupación le impedía concentrarse. Es decir, muchas de esas pautas que hay que llevar a cabo también requieren de tu, digamos, capacidad para automotivarte. O sea, que el saber lo que tienes que hacer no siempre es suficiente si no tienes la capacidad de reponerte a tu propia angustia, ansiedad, ¿no? Y realmente tomas esa decisión. Entonces, realmente estamos hablando de que aún sabiendo las pautas que te pueden ayudar a sobrellevar al confinamiento, tienes que saber gestionar tus emociones displacenteras, ¿no? Y dar el paso porque al final llegamos a la competencia de algo, en este caso de resolver problemas o incertidumbres o dificultades emocionales, llegamos a la competencia emocional básicamente por tres pasos previos. El primero es conocer, conocer pautas de cómo puedo identificar mi estado emocional de los demás, conocer cómo puedo relacionar, cómo puedo resolver un conflicto con mi hijo, con mi hija, con la familia, o cómo puedo resolver la angustia del estrés que tengo por la presión de repente de tener que resolver muchas tareas por teletrabajo cuando a lo mejor antes no las tenía que hacer. En fin, podemos conocer las pautas y eso es fundamental. Pero una cosa es conocerlo y otra cosa es ser capaz de llevarlo a cabo. Así que el segundo nivel viene el ser capaz de llevarlo a cabo y eso ya requiere un esfuerzo, una motivación, obviamente. Hay que ser capaz de motivarse y llevar a cabo, no, pues esta es la pauta que tengo que seguir, voy a intentarlo, voy a conseguirlo, voy a aplicarlo. Pero incluso llevándolo a cabo en un momento dado, porque he hecho el esfuerzo, eso no garantiza que yo sea competente emocionalmente porque a lo mejor mañana no soy capaz, con lo cual puedo tener el conocimiento del haber demostrado en un momento dado que soy capaz de aplicarlo, pero la clave para ser competente emocionalmente es aplicarlo regularmente, diariamente, mañana, tarde y noche. Y ahí llegamos al tercer nivel de salto ya a la competencia emocional que es el de crear un hábito. Crear un hábito para observar cómo me siento, observar cómo se sienten los demás y pararme un momento antes de actuar para darme cuenta que a lo mejor lo que voy a hacer no simplemente tiene que ser algo que yo deseo hacer, sino que tiene que ser algo que puede tener ciertas consecuencias en la otra persona. Y entonces ya en ese momento, cuando tomo conciencia de que eso es así, a lo mejor no hago una determinada cosa porque yo quiero, sino que la hago porque independientemente de lo que yo quiera, sí que puede tener ciertas consecuencias para la otra persona. Ser capaz de hacer esto indica que me estoy aproximando a la competencia emocional, pero no basta ser capaz de hacerlo un día. Lo difícil del desafío es hacerlo cada día, por eso hace falta un esfuerzo, una toma de conciencia, un decir voy a intentar mejorar como ser humano cada día, que esto es complicado y nunca uno tiene todo garantizado. Es complejo, pero es fácil si se quiere. Es fácil dar el primer paso y es fácil plantearse que realmente hay horizonte para la mejora. Siempre hay horizonte para la mejora, por muy mal que uno esté en un momento determinado, hay horizonte siempre para la mejora. Juan Carlos, llevamos más de un mes confinados, va para largo y ya el debate sobre si los niños deberían de salir a la calle y demás está ya sobre la mesa, porque es algo que también nos preocupa el bienestar, digamos también mental, emocional. Hasta ahora estábamos priorizando lo que es la salud, lo que es la salud física, pero ahora también estamos hablando de la salud mental. Eso quiere decir que como sociedad también somos capaces de ver esta parte, esta parte de la familia, de los niños, de los padres, de ese bienestar emocional. Con lo cual lo veo también positivo el que estemos reclamando algo como sociedad que tiene que ver también con la parte emocional. Es decir, aunque no todas las instituciones o no todos los centros escolares hoy en día después de 30 años de evidencia científica de que la inteligencia emocional no es una moda, es importante y demás y tiene sus beneficios, aunque todavía no nos hayamos sumado a ese tren muchos centros escolares o instituciones, se ve que en esta crisis como sociedad sí estamos demandando esto. Claro, claro, exacto. Lo veo muy positivo el decir, mira, por lo menos en una crisis como esta se ve que la gran mayoría está poniendo atención a la salud emocional de la infancia. Esto lo veo muy positivo, Juan Carlos. Sí, sí, bueno, y de las madres y de los padres. Sí. Sobre todo en el contexto inicial del confinamiento, cuando de repente la angustia sobre qué iba a pasar con las tareas escolares se empezó a trasladar de manera repentina a las madres y a los padres, porque tenían que atender no sé cuántos foros, no sé cuántos correos y mensajes, ClassDojo, en fin, Classroom, no sé cuántas herramientas diferentes según la maestra, según el nivel, el curso del centro escolar, eso de pronto ha generado un estrés adicional a las madres y a los padres que están pendientes de ayudar a los niños, pero también a los niños. De pronto, yo he escuchado y he leído que muchas familias han sentido que en las primeras semanas de confinamiento los niños trabajaban más que en la escuela. Claro. O sea, de repente había un colapso en su agenda, también por la propia angustia de los propios docentes, que querían asegurar que le daban a sus alumnos todas las pautas para trabajar y que compensaran el no estar en clase. Con lo cual, al final, el estrés del maestro se le ha pasado al niño, pero también a los padres, y al mismo tiempo el maestro tampoco ha recibido un apoyo para gestionar su estrés y gestionar su ansiedad. Bueno, poco a poco hemos ido flexibilizando, es verdad que nos han dado muchas pautas para cuidar la higiene, para ahora ya se habla más de recordarnos que hay que hacer un poco de ejercicio en casa, cuidar la alimentación, han circulado muchos memes de que cuando termine el confinamiento voy a acabar con una bola, claro, porque todos estamos al final, si no comiendo más, comiendo lo mismo, pero gastando menos. Claro. Porque no nos movemos igual. Entonces, esto ha sido interesante, que nos hayan recordado que hay que cuidarse y tal, pero yo creo que realmente ha faltado un poco de pautas para gestionar el estrés, para darnos tranquilidad. Y muchas veces esa tranquilidad nos hubiera venido, a lo mejor, si la información que hubiéramos recibido hubiera quizás sido un poco más ordenada, más detallada. Entiendo también que ha habido momentos en los que no se ha podido detallar demasiado y que luego depende el filtro y el digerir la información depende también de la cultura, de la formación y de la inquietud de cada persona, de cada familia. Pero obviamente la información tranquiliza si se comprende y si se entiende la situación. Y creo que ha faltado ayudar un poco más a la gente, a la familia, para sobrellevar mejor esto emocionalmente. O sea, creo que de alguna manera la gente ha ido adaptándose como ha podido. Sí, sí. Como ha podido. Y sin embargo, creo que es una oportunidad esta para que todo el mundo se dé cuenta de lo que tú subrayas, de que efectivamente el bienestar emocional es fundamental y se puede ver alterado si de repente nos meten en casa. O sea, que viéndolo fríamente no es nada tan extraordinario, es quédate en tu casa. Ya está, no hagas nada extraordinario, quédate en tu casa. Y de pronto, no hacer nada, quedarte en tu casa es algo que puede ser demorador para muchas familias, sobre todo si se alarga, ¿no? Esto es como lo de sostener el móvil con una mano y estira el brazo. Bueno, pues el primer minuto el móvil pesa lo que es un móvil, pero el segundo minuto el móvil empieza a pesar como una caja de leche. Y cuando llevas cinco minutos no digo ya lo que pesa el móvil. El móvil ya no pesa lo de una caja de leche, pesa lo de varios sacos de patatas. Entonces esto es igual, te quedas en casa un día y no pasa nada, pero un mes, pues claro, al final es un desafío importante para el bienestar. Y esto yo creo que ayuda mucho el llevar la situación mejor si hay recursos previos. Pero recursos a todos los niveles, materiales y psicológicos, porque incluso materiales con los niños. Si tienes juegos, si tienes juguetes en casa, pues en este momento puedes trabajar. O si tienes papeles, dibujos, colores, pero es que ahora no puedes ni ir a comprar una libreta o colores. Con lo cual, si no lo tenías antes, ¿cómo lo haces ahora para que los niños dibujen o jueguen? Pues igual con tu competencia emocional. Si antes no te parabas a pensar en lo importante que es gestionar las emociones, saber hablar, saber organizarse con la familia. O sea, a todos nos ha afectado esto mucho en las primeras semanas. Pero yo creo que poco a poco afortunadamente va ganando la tranquilidad, como decía también la encuesta esta de laboratorio. Y espero y confío que la mayoría de la gente, por favor, los efectos del directo, ¿dónde vas con mi móvil? Lo necesitas, bueno. Necesita mi móvil. Sí, vamos a ir terminando, Juan Carlos, porque yo creo que hemos tocado varios palos muy interesantes. Nos va a tocar seguir reflexionando y haremos muchas reflexiones que a lo mejor no se llevarán a cabo, pues porque al final también todo requiere también de inversión económica, inversión de personal. Hay veces que podemos mejorar muchas cosas, pero si para mejorar hay que hacer inversiones y no estamos por la labor, pues se va a quedar una simple reflexión. Pero lo que sí está claro es, o por lo que yo me quedo, puesto que yo no voy a tomar muchas decisiones y yo no voy a poder cambiar muchas cosas fuera. Las puedo cambiar dentro de mí y de mi hogar, ¿no? En lo que es mi área de intervención. Lo que sí me queda claro es que en esta pandemia ha quedado, digamos... Patente, ¿no? O evidente, ¿no? Sí, muy evidente, sí. Que lo que es el aspecto emocional o la salud emocional, la salud mental de las personas es una demanda social. Yo eso lo he visto clarísimo. Es decir, igual no estábamos invirtiendo en ello a modo de prevención, pero ahora en el momento en el que hemos visto su carencia y hemos visto su falta, hemos empezado a reclamar también esta parte. Con lo cual, esto me parece que es una, digamos, una ganancia de la pandemia, ¿no? De decir, si hay que ver... Sí, sí, ha sido al menos una oportunidad para que todo el mundo se dé cuenta de que lo que más le importa es su bienestar emocional. Tal cual. Al fin de cuentas, eso es lo fundamental, lo que todos queremos. Yo quiero mi bienestar emocional y el de los míos. Sobre todas las cosas, es lo que todos queremos. Sí, para que venga lo que venga, que yo no pueda a lo mejor tener control de eso que viene, pero sí tener el control de cómo estoy viviendo lo que viene. Es decir, no decido lo que me pasa, pero sí puedo decidir cómo contar lo que narración hacer de ello, cómo encajarlo, ¿no? Entonces, ahí encuentro también la libertad del ser humano, ¿no? Entonces, esa es la parte positiva, si lo quieres ver así, de una crisis como esta, ¿no? Es decir, todos nos hemos dado cuenta, o la gran mayoría, de qué bien se está cuando se está bien. Y cuando no tengo la capacidad de estar bien, o todo lo bien que puedo estar, ¿qué me está faltando? Cuando salgamos de esto, tengo que empezar a hacer una inversión en ese bienestar emocional, ¿no? Entonces, un poco por ir cerrando este encuentro virtual, este café entre amigos, ¿qué podrías decir a familias que te están escuchando, con niños y niñas menores, que están viviendo esta experiencia igual que tú y que yo, y que les gustaría quedarse con un titular o con un consejo o con una recomendación? Bueno, si tenemos en cuenta lo que sabemos de investigación es que las personas que consiguen mantener mejor su bienestar y al final ser más felices incluso en situaciones como esta o en otras más desafiantes incluso, al final lo hacen porque tienen ciertos estilos de funcionar. Uno de ellos es intentar anticipar las situaciones conflictivas. Antes de que llegue el conflicto voy a intentar evitar que llegue el conflicto. Esa es la mejor lección que podemos sacar de la gente que lo hace mejor, que según la investigación hemos visto que les va mejor, son más felices y mantienen mejor su bienestar. Lo que suelen hacer es que anticipan los problemas. Si voy a planificar una comida y ya estoy anticipando una situación conflictiva que va en la familia, voy a trabajar antes para que esa situación conflictiva no se dé. Esto no significa que si tengo que poner lentejas al final no ponga las lentejas, porque así no me protestan y voy a poner solo macarrones con tomate. Por cierto, el primer día que fui a comprar con el confinamiento tenía un señor detrás que solo llevaba macarrones y tomate. Luego vi a los siguientes días que fui al supermercado que realmente esos estantes eran los primeros que se acababan. O sea que creo que también otra lección culinaria que sacamos en este país es que la gente cuando está agobiada lo primero que hace es comer macarrones y tomate o es lo único que le da a los niños. No lo sé, esa duda me queda ahí para investigarla. Pero bueno, quiero decir que anticipar las situaciones es algo importante. Si vemos cada uno de nuestras familias sabemos en qué momento del día y qué tipo de situaciones son las que suelen generar más conflicto. Entonces hay que intentar anticiparlas. Esa es una lección creo que importante para todos. Y segunda cuestión, intentar flexibilizar. Dar a cada uno su tiempo, su espacio, pero ser un poco flexible y tener alguna disciplina diaria, o sea, algún cierto horario. O sea, si, por ejemplo, el tema de las tablets, los niños o incluso los mayores. No podemos estar a todas horas con la tablet o con el móvil. Y todos tenemos tendencia. Incluso los mayores a lo mejor solo queremos ver las noticias o solo queremos estar al tanto de lo último que ha pasado o queremos sencillamente no estar pensando en los niños, no estar pensando en la pandemia y queremos entretenernos. Pero estamos dando ejemplos a lo mejor a nuestros hijos, a nuestros compañeros, a nuestra pareja, de que nos separamos de la vida familiar y nos metemos en una pantalla. Pues también hay que darle tiempos y horarios a eso, no estar todo el día. O sea, que creo que es importante tratar de poner límites nosotros mismos en los comportamientos y anticipar y evitar que los conflictos se hagan duros. Sí, anticipar y ser flexibles, ¿no? Y ser flexibles. Anticipar y ser flexibles serían dos recomendaciones que, como hemos dicho, sí, estamos de acuerdo, nos parecen muy bien, pero ahora tengo que trabajar mi competencia emocional para llevar a cabo con voluntad esas pautas. Y ahí estaríamos hablando nuevamente de qué importante es que yo en mis reservas, en mi mochila, aparte de macarrones o de arroz, también tenga dosis de inteligencia emocional que me permitan tomar decisiones. Claro. Y tratar de intentar cada día estar algún rato la familia sin nada que hacer, simplemente acompañándose, escuchándose, riéndose o viendo juntos una película. Si no puede ser jugando a nada en particular, pero estar un rato en familia y sin discutir, que es difícil a veces, pero hay que intentarlo. Si no tengo el objetivo de hacerlo al día, puede que se me pase el día y no haya ocurrido, no haya habido un rato de reírnos con cada uno de la familia, dar un pequeño abrazo, un beso. Si la familia nos podemos tocar, pues aprovecharlo. Sí. Hay noticias muy interesantes como que de repente se acabó la harina y la levadura en los supermercados, ¿no? Entonces dices, ¿qué ha pasado aquí? También, 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 parece que todo el mundo va haciendo pan o bizcochos. Sí, sí. Claro. Bien, ahí se ve también cómo es el comportamiento humano, ¿no? Que hay cosas en las que todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Sin hablar de ello, ¿no? El pasar tiempo en la cocina con nuestros hijos como otra forma también de sobrevivir todo este confinamiento. Bueno, Juan Carlos, yo creo que hemos hablado cosas superinteresantes, creo que a las familias les va a resultar interesante en los temas que hemos tratado y, bueno, pues esta es nuestra manera de contribuir también, pues al bienestar emocional de las familias, que, bueno, que a través de la inteligencia emocional, pues, bueno, creemos que se puede sobrellevar todo muchísimo mejor. Y, por favor, invitamos un poco a que la competencia emocional, si no la hemos trabajado previamente y durante el confinamiento no es el mejor momento para uno para trabajarlo, pues quizás después de todo esto sea, pues, otra asignatura pendiente en la que podamos estar trabajando, ¿no? Juan Carlos, yo creo que con todo lo que hemos hablado hemos dado algunas pautas y, bueno, pues quedamos un poco a la espera de las preguntas que nos puedan hacer las familias. Si hay comentarios, dudas o, bueno, o preguntas, pues estaremos siempre abiertos a responder y a contestar esas preguntas que puedan hacernos, ¿de acuerdo? Pues encantado, si puedo ayudar, yo encantado. Leticia, muchas gracias por la oportunidad de esta charla, de este café virtual, como decías. Sí. Bueno, si lo que vamos conversando sirve para que las familias tomen conciencia o sencillamente se sientan identificadas con lo que decimos, yo creo que es un pequeño granito de arena que ponemos entre los dos. Un abrazo y siempre que pueda echar un cable en algo que inicie, cuenta conmigo, Leticia, yo lo haré encantado. Lo sé, lo sé. Hacemos un Give Me Fight que en el Congreso nos... Ah, bien, bien. ¡Give Me Fight! Chocaríamos, ¿no? Sí, en el Congreso nos hiciste el juego, ¿no? Del Give Me Fight. Bueno, quien ha hecho formación contigo seguramente conocerá ese choque de manos que ahora no se podría hacer, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con ese choque virtual y nos seguimos viendo. Juan Carlos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, Leticia, por tu iniciativa. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.